muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito circus eléctrico a ver si termina las presentaciones es de saber el juez y yo que la gente parece que no ha tenido mucha repercusión que la gente no conoce pero sin embargo a mí este tipo de juego me flipa porque es un tipo rpg de ataque por turno de control de zona es una mezcla brutal lo que vais a ver para mí es un juego muy muy interesante no sé si ahora luego cuando nos metamos en la historia va a ser realmente interesante yo voy como últimamente voy a por los platinos y ya ha estado analizando logros no se ve muy difícil pero pero acuerdo de licencia de usuario continuar vale vamos a ver configuración juego idioma español vale control no me interesa volumen general vamos a bajarlo un poco y la música también a ver tiene audio filtro disco antiguo vale vale como dice no sé qué no vale y nueva partida os aviso está mirando el tema del platino y hay que pasarse hay que conseguir muchos logros vale que yo creo que lo ideal es hacer una limpieza de todos los logros en el modo fácil y luego hay que pasárselo en modo normal y en modo difícil no sé si te vas directamente a modo difícil te darán el trofeo de modo normal o vamos a tenerlo que pasar tres veces así que yo voy a elegir modo fácil para hacer la historia para aceptar la historia conseguir los logros y luego cuando ya tenga todos los logros pues el último lo único que tengo que hacer es es pasármelo en modo difícil vale así que vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial de circus eléctric me prometí a mí misma que jamás volvería a verlo 10 años no son suficientes para olvidar lo que hizo gruñido fuerte grito mamá mamá no no sin embargo aquí estoy informando sobre la historia menos interesante del periódico de mañana la gran reabertura del circus eléctric no ha perdido ni un ápice de su carisma lo reconozco señoras y señores chicos y chicas gente honrada y miembro del parlamento siempre tiene que darle algo nuevo algo más grande os presento el pilar del poder algo más peligroso vamos a encenderlo en 10 9 yo había visto estos dos antes oye tal vez arresten a mi tío eso sería la historia que podría interesarme que se haga la luz qué están haciendo muere que what se ha se han vuelto loco los robots entonces oigo su voz vale empezamos ya del tirón es ok dios vale batalla vamos a empezar con el tutorial vale a ver supera tus oponentes las batallas con habilidades cada persona se puede usar unas habilidades en cada turno vale vale tenemos aquí las diferentes habilidades que yo imagino que se irán desbloqueando conforme vayamos subiendo el nivel quiero imaginar vale vamos a ir haciendo el tutorial básico directamente vamos a hacer habilidades creo que le ha roto las costillas con la pelota de goma que espectáculo brock vale bastón eléctrico evasión a vuestros puestos vale ciertas habilidades sólo se pueden usarse en determinadas posiciones o contra objetivos específicos como requisitos se indican en la descripción de la habilidad también podemos ver manuales manualmente a tus compañeros de equipo hacia delante o hacia atrás durante el combate perfecto la habilidad de golpe frontal de baltazar era la más de útil aquí sin embargo sin embargo se puede utilizar desde la primera posición de esta rock mueve vale Grog no sólo puede usar el pelotazo desde cualquier posición sino que también es eficaz contra todos ahhh al lado te pone la eficiencia oh qué bueno joder jajaja me encanta bastón eléctrico fallo tiene buena pasión tío vamos a matar al de atrás ¿no? cada persona actúa una vez en su turno en el orden determinado por el valor del atributo de iniciativa vale el valor del atributo de iniciativa vamos a sacarnos un logro vamos a sacarnos el primer trofeo logro esperemos que se pueda en el tutorial ahí está infantería móvil hay que mover 5 movimientos en cualquier batalla tenemos el primer logro y defensa personal que es ganar tu primera batalla ok jefe de pista un reencuentro bastante movidito después de 10 años ¿no te parece querida sobrina? salvar vidas no es lo tuyo tío pero gracias veo que el león de tu madre sigue tan fiero como siempre sí y tan ciego y no gracias a ti ahora si me disculpas mi deber de periodista me llama ah tu artículo sobre el círculo sobre el círculo digo sí sobre el circo claro por supuesto que no tengo que averiguar qué ha pasado aquí ese es el nuevo artículo ven busquemos al doctor Mabrey se ha escondido en cuanto se ha desencadenado esta locura pero pero es un hombre brillante con una mente brillante no como alguien que yo sé no permitiré que hablan así de grot o que le gruñas vale hay que organizar es que es un juego súper completo porque también hay que hacer un poco de gestión ¿dónde está el doctor Mabrey? lo hemos buscado por todas partes en todas partes no vale aquí tenemos mejor el circo desbloqueado el tren puede que aparezcan estos artistas en el tren para que los contrates escupe fuego vale contratan los artistas en el tren ok contratan los escupe fuego vale me obliga vale contratamos a un escupe fuego y volvemos al círculo Amelia un policial lo que hició viene hacia nosotros dime Berta la escupe fuego ¿cómo se dan las peleas? ¿una pelea señor? y no está solo la acompaña un mimo círculo eléctric es la historia de un circo real porque ponía ahí que cerraron en el 1889 fervor determina en gran medida la eficacia del personaje en la batalla una barra de fervor más alta puede aumentar el daño y la probabilidad de golpear vale oh que bueno hace daño a los dos el uso de ciertas habilidades en la batalla puede aumentar o reducir instantáneamente el fervor del equipo vale existe esto a la trompeta el fervor ayuda a combatir vale el fervor el fervor al máximo el fervor al máximo es otro trofeo el fervor puede tener dos valores diferentes el valor base afecta constantemente a la eficiencia del personaje mientras que el temporal desaparece al cabo de algunos turnos vale vamos a intentar mejorar el fervor al máximo tío al igual que pasa que el propio artista reduce el fervor del oponente puede disminuir su eficacia si el fervor del oponente un personaje jugador baja cero escapará de la batalla vale ese mismo de ahí me parece mostrar mucho fervor utiliza la vida de lanzamiento de fuego para intentar expulsarlo de la batalla vale y hace huida pero realmente si yo no quiero que huya vale vale vamos a intentar seguir mejorando el fervor a ver si hubiera algún límite creo que no 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 hay que hacer otra cosa para subir el fervor hay que hacer otra cosa para subir el fervor no esto no se puede conseguir todavía tiene que ser más adelante vale venga pues nada dejamos el siguiente trofeo para más adelante vale rado máster más conocido como ringmaster inauguró el circo eléctrico en 1878 petición de pt barnum quedó inspirado en los artículos eléctricos característicos pues iba a ser esta pelada sucede a menudo son una novedad reciente acabo de poner en peligro la vida de esta pobre chica aberta de esas heridas solo son unos rasguños nada que en una noche de carromato cama no pueda curarla vale ampliación del circo desblocado carromato cama vale los artistas heridos pueden relajarse en el carromato cama pero no pueden participar en ninguna otra actividad mientras tanto lógico recuperar y bueno me alegro de que estés viva aunque por tu aspecto diría que no ha sido fácil creo que te ha ganado un buen descanso en el carro en el carro mato cama esta noche se necesita tiempo para sanar deja de descansar en el carro mato cama esta mañana oh ahí viene el doctor Mavrey socorro auxilio salvame de estos impagables bandidos otra vez estos mentecatos que pesados son rusquidos vale vamos a dejarnos ya de logro y vamos a seguir viendo vamos a avanzar vamos a ir destruyendo rápido para ver el mapa y tal aumenta el fervor para aventar el daño de las probabilidades de golpear la habilidades afectadas por el fervor están resaltadas con el efecto eléctrico alrededor del icono los efectos positivos o negativos del fervor están resaltados en este paréntesis vale ahora mismo no quiero hacer cura me encanta el puto payaso tío vale ariete hacemos una buena esquiva vale por ahora no nos están pegando bastante vale un crítico 76 chaval lo revienta vale 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 escober fuego brutal vale cada personaje puede usar una habilidad y un objeto procturno vale hay otro trofeo también que es utilizar todas las habilidades en una única batalla vale ya estamos subiendo día desde el caos los días siempre terminan después de la batalla inmediatamente después de después se recibe el informe del resultado del circo y el estado de los personajes vale y vos nunca una nueva incorporación para el círculo electric vale los efectos de los edificios se vuelven activos a partir del día siguiente y vos asegurado desde después de una noche de que ha armado a cama y está lista para venirse al equipo de exploración perfecto te interesa mi opinión sobre todo esto ¿verdad melián? el caso se ha desatacado justo cuando se han cedido el pilar de poder que han diseñado tú deberías ver lo que ha pasado en el puente de londres el puente de londres se ha derrumbado mi cliente maverick o peor ha desaparecido mi drone lo confirma se ha fumado ¿he fumado? ¿pero cómo? yo puedo llevarte allí para que lo comprobes por ti misma con un mapa solo necesito un poco de tiempo ¿puedo traértelo en un ratito? tú siempre lo haces todo en un ratito oye estaremos en la carpa del circo cuando estés listo voy a estar allí conmigo contemplando cómo planifico mis espectáculos ¿qué? nos vas a recordar primero la carpa del circo del tren una sugerencia maravillosa a mi primero el tren, luego la carpa del circo vale hay un logro también que es que es ganar una pelea con todo payasos ¿vale? voy a contratar a esta y voy a contratar bueno, puedo contratar a todos pues voy a contratar a todos es que la ponía de más en la misión contrata tres vale desbloqueado de personas después de que aparecen en estos artistas en el tren para que los contrate escapista desbloqueado carpa del circo nueva plantilla de espectáculo del circo disponible vale prepara tu primer espectáculo en la carpa del circo vale selecciona la plantilla de espectáculo itinerante del pueblo para empezar más adelante vale el segundo paso de la preparación de un espectáculo del circo es la selección de los artistas adecuados todos los artistas tienen un tipo de actuación pero muchos también son particulares en cuanto con quien se le gusta trabajar cuanto más atención preste a la química que entre los artistas más éxitos cosecharán los espectáculos esto es muy parecido al fifa y esto me ha sorprendido y me ha dejado loquísimo mira aquí para ver qué tipo de espectáculo prefieren el personaje el icono verde indica que a este artista le encanta compartir el parque escénico con la clase de personaje específica el icono rojo indica lo contrario la compatibilidad de los personajes se muestra la eficacia de su colaboración en función de los iconos de química la verificación de la relación fuerte, el rojo contrario la compatibilidad de los personajes se muestra la barra de química cuando medios a la puntuación más entre acumularás usa el botón siguiente si está conforme con la configuración de los artistas para mí múltiples al máximo no tío me falta me falta no estoy si estoy al máximo no no estoy al máximo tío algo falla equipo de distribuir las estrellas que ganaste en el paso anterior para obtener los mejores beneficios de la próxima actuación distribuir las estrellas sin exceder el valor máximo de una plantilla de cualquier categoría una vez que haya distribuido todas las estrellas disponibles pulsa el botón anuncio el evento se ha celebrado ahora mismo al estar ocupados con el espectáculo de los artistas seleccionados no pueden dedicarse a otra cosa durante el resto del día vale recojo crápotenciadores para mejorar el espectáculo del circo vale vale primer espectáculo qué pérdida de tiempo admítelo te encanta morir espera que ha sido eso morir aún más salvaje ese viento de sangre vale vamos a ver si seguimos vale vamos a ir haciéndole pupas a todos un buen crítico ahí detrás es que paraguas vamos a subirle la ah solo se le sube a uno no what the fuck vamos a ver si remitamos a este ah no creo que sea muy difícil el logro de conseguir con los cuatro payasos me gustan me gustan este tipo de personajes utiliza el ardear para aumentar el daño causa de reducir todos los daños recibidos al contrario el efecto temprata estimulante que desaparece después después al ardear aumenta el fervor del personaje de forma permanente vale 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 entonces vamos a vamos a ir al ardeo es permanente así que vamos a ir a por este a por este a por ese trofeo esta vez usa el botón de inspeccionar para obtener información más detallada vale existe el tipo de velocidad en las peleas vamos a poner por ejemplo por dos vamos a ir al ardeo es permanente vamos a ir al ardeo es permanente vamos a intentar supuestamente de forma permanente vamos a comprobarlo no pero creo que tiene un límite creo que tiene un límite vale vamos a acabar con ello ya vale no entiendo lo del fervor tío eh gran inauguración vamos a ir haciendo una buena limpieza de trofeillos nada más empezar vale una buena subidita uno de los personales está listo para subir de nivel y seleccionarlo para ver el progreso vale perfecto un nuevo nivel cuando los personales suben de nivel varios de sus atributos aumentan porque a subida de nivel los personales pueden distribuir 10 puntos para aumentar los valores de su número vale perfecto sube nivel y gastan los puntos disponibles para aumentar los valores vale vale vamos a mejorarlos en estos puntos disponibles los valores entre valientes indican el valor máximo actual vamos a hacer una vamos a hacer una asignación automática las habilidades se pueden mejorar hasta el nivel del personaje claro usa las mejorables de las habilidades para reforzarlas vale esto si también es otro logro camino del aprendizaje perfecto no quiero gastarlo todo pero bueno venga lo voy a tochar me voy a poner fuerte Amelia yo tengo esto para ti son respuestas un mapa te quedará por el puente desaparecido a través de todos los peligros uno de los peligros son esos peligrosos doctor Marbury mucho pero eso es lo mejor de este mapa tengo acceso a los drones y a la radio de la policía sé lo que hay lo que hay fuera y que hay cajas abandonadas durante la evacuación violencia gratuita un montón de quien sabe que eres tallado mi mapa te va a mantener a salvo por lo menos más a salvo voy a acelerar un buen uso gracias Mr. Marbury vale de base de información nota clara no recuerda la mecánica del juego pulsa el botón vale el botón de ayuda explorar la calle de londres explorar nota rápido jovencita la acción de está ahí fuera tío el deber me llama sí por supuesto pero no tiras sin algo de ayuda ayuda de quién los artistas de segunda que no son suficientes buenos para el estreno no seas tan negativa te equivocas en casi todos son un grupo muy intrigado y te defenderán con uñas y dientes tu seguridad es muy importante a mí ¿te podemos ofrecer seguridad? ¿tú? a mí el accidente de tu madre yo sé que nunca me perdonará pero adiós tío buena suerte con el espectáculo forma tu equipo de exploración reúne tu equipo de hasta cuatro artistas de los mismos explorar el barrio contigo se alzan en pie de guerra para protegerte todos los personajes prefieren colocarse en determinada posición así que no estaría de más tener en cuenta sus posiciones favoritas en el equipo ¿vale? forma tu equipo de exploración con los personajes disponibles ¿y dónde pone...? ¿dónde pone...? ¡ah! vale, 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 vale vale ¿qué pasaría si intento poner a alguien en una posición que no...? no sé qué pasaría tío no sé qué pasaría tío ¿qué? vale, 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 vale... selecciono este modo para avanzar le siguiente turno puedes elegir moverte a la izquierda o a la derecha vale utilizar yo este derecho para desplazarse por el mapa vale, 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 cuidado vale Por narices me obliga a ir aquí Pero luego ya tengo que elegir Si quiero elegir este, quiero elegir este Y tengo que llegar hasta Aquí Es decir, hay que hacerlo De la mejor manera posible Aquí es una caja de loot Vamos aquí primero Nos dan experiencia, no solo componentes Vale Elige el camino que elijamos Nos mantenemos en la necesidad de explorar Vale Buah, chaval Vamos por aquí primero, por ejemplo El espectáculo de circo esta noche No se va a montar solo Estamos seguros de que debemos salir Vale Ah, vale, hay que configurarlo Vale A ver, ¿cómo lo hacemos, tío? Esperad Oh, qué bueno, tío Y vos le viene bien cualquier posición Vale, 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 vale Espera, te voy a poner aquí arriba ¿El artista se eliminará en sustancia actual? Sí Pero necesito que sea fuego 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 Complicado, tío Dos estrellas Porque estoy con un trompeta Claro, tío Vale Está con un trompeta Voy a Aquí arriba Tiene que haber también trompeta Pero entonces aquí tiene que haber fuego Y está casi al máximo, tío Pero no termina de completarse Qué coraje, tío Me da eso Vale, el siguiente espectáculo Vamos al lío ¿Y tengo que equiparlos o cómo? Claro Claro, claro, claro El espectáculo El espectáculo El espectáculo tiene que trabajar Pero yo tengo que lutear ¿Os dais cuenta? Me refiero Yo he puesto en el espectáculo a la gente Pero claro Me queda aquí por restante Que tiene que seguir avanzando En la expedición Curioso eso, tío ¿Eh? Habidades pasivas Una habilidad de clase Por cada ejerce un efecto De estado pasivo Continua a lo largo de la batalla Algunos artistas pueden tener Una habilidad pasiva adicional Al azar Vale La habilidad pasiva se muestra Junto a las habilidades activas Del personaje Deberito hasta la posibilidad De los cuatro Vuelve y muere los efectos Vale Perfecto De cura Vale Resiste Depresión Alto Vale Tengo que ir controlando la vida Tengo que ir controlando la vida Tengo que ir controlando la vida Látigo Va, reventado Resiste Podría haberlo matado Me quería haber quitado ahí Uno del medio Me quito a ese Vale, ya tienen que morirse los dos, ¿no? Sí Ataque doble Vale Hay un logro por eliminar a los cuatro Los ataques de fuego son eficaces por la noche Vale, perfecto Los ataques de fuego son eficaces por la noche Hay muchas cositas, el juego tiene muchas cosas Y visualmente no se ven nada mal Ah, sí, esto sí que es el periódico del bueno Al final de cada día el periódico resume los acontecimientos más importantes de las últimas 24 horas Busca los artículos que hablan sobre los acontecimientos recientes Sobre este espectáculo de anoche Y sobre la situación comercial del circo Además de alguna sorpresa Vale, esto es lo que hemos ganado supuestamente Vale, vamos a subir... No, todavía no subimos de nivel Preparo un nuevo espectáculo al acabar el circo Nueva plantilla de espectáculo disponible Vale L1 L1 Pero no puedo subir de nivel Podría coger un... Esto es para curarlo No, no quiero curarlo, tío Quiero... Tren Voy a ir... Voy a ir cogiendo... Payasos Porque así... Me quito el trofeo de matar a todos con un payaso Mira una nueva plantilla disponible para la sección de plantilla para espectáculo Vespertino Pero las cosas que hay que tener en cuenta El número de ranura indica cuántos artistas se necesitan para iniciar Las estrellas muestran a cuántos podrían ascender los ingresos como máximos Vale Repetir el mismo programa durante varias tardes seguidas Conduce al aburrimiento Vale Perfecto A veces vale la pena cambiar de personaje entre un espectáculo del circo y la siguiente La ranura prefiere Ivonne es cualquiera Por lo que se siente cómoda en cualquier actuación Cuanto más alto sea el fervor de los personajes Mayor el éxito del espectáculo El valor total de los personajes de la barra de fervor se produce... Vale Vale Es que ni nada abajo tío A la izquierda solo hay Pablo A la derecha no hay nada Que a la derecha tiene que ser Ivonne A la derecha tiene que ser Ivonne Y arriba Baltazar por narices tío Pero no me cuadra tío No me cuadra tío No me cuadra Pero bueno Hemos llegado a 3 estrellas Vamos a darlo así Aumentando las estrellas de público Puedes obtener más ingresos E incrementar las probabilidades de recibir regalos Aumentando las estrellas de entrenamiento Poder dar fama en el circo Y aumentar las posibilidades de recibir regalos Mayor número de estrellas Proplejidad permitirá a los artistas Quirir mayor experiencia Vale Y este no me deja Vale Vamos a percibir experiencia Entre la batalla con los salvajes y la siguiente Podrás hacer varias cosas Preparar un nuevo espectáculo Asignar a los artistas a los inicios del circo Para que nadie se aburra Venir a la ciudad con el equipo de exploración Prepárate para el próximo enfrentamiento Con los salvajes Vale Pues vamos a explorar una zona más Y lo dejamos por aquí Vale Arriba 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 Marca Arriba Marca Que el personaje Que el personaje Está en En un evento Perfecto Vamos a ver esto random Que es que hay ahí un misterio Y hay misterios que resolver Y hay misterios que resolver Que supuestamente nos pueden ayudar A desbloquear también otros trofeos Vamos a echar esta batalla Vale Vale Dos de fuego Vale Resiste Arriba Tenemos la barra De tiempo Vale Me ha quitado De medio A este Wow Resistente Ojo Cuerda Vale Baja la defensa Imagino Venga Vamos a ver No se puede seleccionar Vale 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 Por la posición Están todos casi muertos Están todos casi muertos Están todos casi muertos Pero te hace el primero Vale Vale Le podría pegar Quiero pegarle al tercero No puedo Tío No puedo Tío Venga Le voy a pegar a ese Sí Vamos a ver Bueno Vamos a terminar con Vamos a ir terminando ya con esta gente Uno me llevo puesto Seguro el primero Y ahora te lo echo un crítico Ya me lo quito ya Ah pues no Sí Porque se ha quemado Vale Pues da bastantes cosillas Es verdad que lo tengo puesto en modo fácil Pero os he explicado antes que lo tengo puesto A principios de vídeo os he explicado por qué lo tengo puesto en modo fácil Porque vamos a intentar hacer la mayor limpieza posible de trofeos Vale La situación no es prometedora Vale Siguiente Subimos de nivel Perfecto Nuevo nivel ¿Y qué sirve ese nivel? Vale Sí, sí, sí Ahí está resplandeciente El segundo pilar del poder Nos esperan espectáculos aún más fabulosos Y sobre todo precios de entrada aún más altos O si crees en ciertas teorías que vayan por ahí Ahora serán más dementes Y sedientos de sangre Bueno, tampoco es que corran ríos de cerveza por aquí Como cuando encendimos el primer pilar, ¿no? No hemos visto sangre Vale El circo avanzado Nivel 2 Ya no hay vuelta atrás Tenemos que seguir adelante Cuanto más fama hará en el circo Más edificios y mejoras estará disponible No se puede mejorar nada por encima del nivel Del circo Vale Cuanto más crecemos Mejor seremos Utilice determinados recursos Para mejorar la mayoría de los edificios del circo Ampliando sus posibilidades Por ejemplo Un tres de mayor nivel Te permite recuperar personajes de mayor nivel También afecta a los costes de reclutamiento de las jornadas ¿Vale? Pero ¿Dónde mejoro? ¿Dónde está la mejora? Si le pincho un carromato Vale ¿Puedo mejorar en el triángulo? El circo sí que hizo Sí que se hizo en un día ¿Vale? El tren puede mejorarlo también Perfecto Ah, vale, vale El nivel del circo Os explico El nivel del circo Se pone automáticamente Y luego todo lo demás Queda abierto para subirse Si tengo los 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 objetos O las demás cosillas Que Que necesite ¿Vale? Voy a terminar de Ah, tío Voy a actualizar Voy a contratar Payasos Tengo ahora mismo ya cuatro payasos No, cuatro No, tengo ya cinco payasos Vamos a A poner una carpa Vamos a poner un Vale, es que todo Todo va bien con los payasos, tío A ver Vale, estado actual Va bien con el fuego Pero no va a ir bien Porque le baja, tío Es que la posición No es la adecuada Vamos a ver A arriba Y que sea Que arriba no hay nada, tío Bueno, Ivón Me vale Y ahora necesito algo A la derecha Que no tengo nada Algo a la derecha No No puedo Pues voy a poner Por ejemplo A María Vamos a poner A María Vamos a Vamos a Vale, tenemos ya Esta noche Y vamos a ver Esto En interrogatorio Vamos a Vamos a Quitar aquí Vamos a poner Payasos Espera, espera, espera Porque se me ha ido Se me ha ido, tío El espectáculo Claro Soy gilipollas Loco Vale Ahora sí Ahora sí Hay que tener cuidado Con eso Que se nos quita Se nos quitan Los Vale Payasos En la primera posición Payasos En la tercera posición Y no tengo Payasos En la última Le daría igual Pero bajaría El listón Vale Tengo Tengo todo Payasos Vamos a hacer La última muerte Nos sacamos El trofeo Vale Un kiosk Como viro Autoproclusado Por la marca Revistin Deambula Por las calles Vendiendo novelas Entre un caos Una voz automatizada Repito la siguiente frase Quizás un libro Sea mágico Quizás Cosas invisibles Serán de interés Para toda la misión Introduca Cinco chilines Para comprar A mis compañeros Le vendría bien Una buena historia El hambre invisible Venga Más de Alemania Qué fuerza Ahí está Una misión Hemos de eso He vuelto Vale Vamos ahora A hacer la pelea Con los cuatro payasos Y sacamos otro trofeito Y lo dejamos por aquí Y sí Y tenemos una limpieza Importante de trofeos También en el primer vídeo Ahí tenemos Los cuatro payasos Recomiendo defenderse Hace saltar el turno Pero te otorga protección Vale Si lo sé Vale Te limita Te limita el ataque Burla que evita la selección Vale Me obliga a dispararle A ella solo Tío Y encima Lo está evitando Vale Contraataca a los enemigos Que se desplazan Va a estar jodida Esta misión Con los payasos Se ha movido Lendiño Se ha movido Lendiño Buenísimo Ese movimiento Buenísimo Vale 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 Voy a hacer Lo de ni se te ocurra Porque si le golpeamos Doble Muy interesante eso, eh Así que todos los que se mueven Le zumbamos Se van a mover Efectivamente se ha movido Y le pego con los dos Se mueve y le pego con los dos Qué bueno, tío Me encanta esa habilidad, eh Es que es resistente, tío Vale, y le empuja al final Vale, es que no puedo Vale, a ese sí A las que no le puedo pegar a las dos tías A la que no le puedo pegar a las dos tías Porque no le hago nada con la pelota Pero bueno, esta equipación es Es simplemente para el trofeo, vale Es decir, todos los payasos No molan Pero hay algunos que sí son buenos, eh Vale No, voy a matar a esta ya Ah, pues no, no la mato Es dura, eh Es dura Es durilla, eh Este ya se muere No, le queda uno Vamos, está uno literal de vida Joder, tío No se muere, eh Vale, este sí Y resiste, chaval Uy, ya Estaba claro, tío Pero bueno Nos cuenta como victoria Ahora sí Déjaselo a los payasos Bueno, pues ya por lo menos Nos hemos quitado ahí ese Trofeito Hay trofeitos que son muy fáciles Pero Pero bueno Se hace una limpia y listo Vale Siguiente La casa de terror Nueva plantilla De espectáculo Vale Porque pone ahí una exclamación Porque este pobre Tiene que estar frito o algo, ¿no? La vida, no Es que no tengo ninguno Este es frito, tío De vida Si hay alguno Que puedo subirle de nivel Este, por ejemplo Puedo Ah, y hay algunos Que puedo descartarlos Vale, vale, vale Hay algunos Que puedo descartarlos Y eso sí Es muy interesante Vamos a hacer Una nueva Buah El número de potenciadores Muestra la cantidad de herramientas Que puedes utilizar Para mejorar la satisfacción Del público Los valores de diversión Asombrosos En acción y risa De los artistas Deben superar estos números Para poder hacer el espectáculo Buah, chaval Los regalos muestran Componentes útiles de artesanía Uff Complicado ya, ¿eh? Se complica la cosa, tío Todos los espectáculos Tienen una apetitiva Aparte del público Que deben cumplirse Para la actuación Se ponga en marcha Si los valores de diversión Asombro, emoción y risa De los artistas Cumplen o superar El espectáculo Puede continuar La mayoría de las partidas Tienen ranuras Que conceden En ciertas clases Un multiplicador ¿Vale? Buah, chaval No, este no quiero ir ahí Complicado Complicado, no Es que no puedo Ahora mismo Meterle a nadie aquí Vale Le puedo meter arriba Un payaso, tío Vale Ahora que vaya bien Con el fuego Vale Y ahora tengo que meterle aquí Algo, tío Algo que vaya bien Con Aquí Ah, pero la tengo aquí También Joder Prepara un nuevo espectáculo De la carpa Vale Ya creo que sí No A veces puede Que quieran Si una maestra Una categoría De la que se viste Previamente La barra de química Del fervor Utiliza los 22 sabedores Para aumentar Las estrellas Disponible Para diferentes categorías Ah, qué bueno Tío Vale Vale Interesante Bueno, vamos a hacer Una última exploración Habría opción De hacerlo De manera automática No, verdad Berta Berta ¿Quién me queda, tío? Yvonne Pero Yvonne Ya está liada Con eso Voy a elegir A Pablo ¿Cómo se está portando Mis artistas de segunda A mí? La misma navilla Te agradezco En su compañía Parece que cada paso Que damos hacia la puente Encierra un nuevo obstáculo Sin embargo Las cosas se han calmado En los alrededores del ciclo Qué curioso Y como es posible Que en un sitio Lleno de bichos raros Es el único lugar Más seguro Incluso más cruel De la ciudad Y el que ha comenzado Justo después de encender El pilar del poder Pura coincidencia Sí No estarás pensando Que yo tengo algo Que ver con esta locura Eso implicaría Que estoy pensando en ti Y eso es algo Que intentan hacer Todos los medios Vale Pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Que le dejes a like Compartir con suscribir Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y en base al apoyo que tenga Pues seguir subiendo Más contenido O los trofeos y demás Y bueno Depende de vosotros Si os ha gustado Pues lo dicho Que le dejes a like Compartir con suscribir Y si no estáis suscritos Que ayuda muchísimo Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Música Música Gracias por ver el video.